Hola chicos y chicas, que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de IDE465 y... No me disparéis, no me disparéis, señores, 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 señores... ¡No, no, no, no! Vale... Y, y, guay... ¿Cuántas veces te has quedado con las tres, cincocientas? Bueno, pues nos quedamos... Nos quedamos por aquí y no tengo nada... ¡Nunca me matará! ¡PUTO, PUTO! Tú también eres un puto... Yo me atrevería a tomar... Te pasa por ti, señores... ¡Qué querido, señor! ¡Pues bueno! Pues este capítulo va a ser cortito... ¡No! ¡No, no, no, no! Me piro... Me piro, que lo den por culo, tío... Son tres blazers... Me piro... Lo siento, pero yo me voy a pirar... Vale, lo he reseteado... Estoy agorralado, chicos... Estoy agorralado, estoy agorralado, estoy agorralado, estoy agorralado, estoy agorralado... Si, si, si... Lo siento, estoy agorralado... Seguro. No puedo ir a la caja... Ya no tengo más... Una vez que yo lo viven, tengo que ir a la caja... Mira ahí abajo este Uy Uy, eso podía ser GG, eh Eso podía haber sido de GG Vale, está pegando a ellos No, 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 no Es que cargan, cargan súper rápido tío No pido, no pido, no pido No pido, no pido, no pido No pido, no pido, tío Hay muchísimos Yo no me ha permitido Me he quitado ni el rello, eh Pues haga la lalia Si teiste un rello, no pido Que me rello, tío Bueno, bueno Va a ser el rello Tío, voy a meter una garganta perica Joder ¡Suscríbete! Se me ha ido lo de luz dinámica, ¿vale? Por eso pido perdón. Porque ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo podría... ¡Ay, en blaze! 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 ¡Opa! ¡Mierda! ¡Ay, en blaze! ¡Ay, en blaze! ¡Ay, en blaze! ¡Tú muerdas! ¡No me fío del maldito gas, tío! Te lo juro, no me fío de él. Yo no puedo con esto, chicos, o sea... ¡Juador! 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 ¡Coño! ¡Que esto es un maldado, tío! Dios... Aquí es donde el gas va a tocar un poquito a los narices, ¿sabéis? Para los que no habéis visto el segundo capítulo... ¿Estas despauneado, Sr.Gast? Gracias a Dios. No, pero sí. Sí, sí. Ok, lo que te dios, mi señor, sí ha sido previsto. Repito ahora, y... Uff, estoy temblando, chicos. Esto, 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 yo no puedo con esto, tío. Ya, me he bajado unos mil pesos. What the fuck? Qué cabrón, tío, me asusto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora que haciendo el tonto. Cholo los tres. Ay, es nuestra cueva. Nos subamos pa' arriba. ¡Fa! Kuzma es el Iron Man, tío. Eh, pero no te deseas. Aquí toca algo. No te voy a probar aquí. Lo estoy haciendo en todos estos bastos, sinceramente. Que sea una ilumina, tío. ¡Suscríbete! Tío, en serio, más diamante ¿Qué? ¿Cuántos son? Ya lo quiero botar Tío, en serio, más diamante ¿Cuántos son? 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 Ahora va el otro pool 밑Base tiene la parte Carla iHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHe Qutonya conpele را inne No te pierdas No te pierdas Bueno pues Tres Dos Dios Aquí escucho una bajuda Fecha Dos 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 Son tan bequichitos 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 Son 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 bequichitos